La yuca ahí como está caliente es lógico que no la vaya a ningún insecto Pero a ellos se les olvida y se pasa el término que la yuca se está caliente Y se pone helada, entonces eso está que llueve de moscas Ey no lo había pensado así, no lo había pensado así pero tiene razón Por eso a yuca yo no le recomiendo que compre, la frita sí Pero la queso en cuchara no la recomiendo No lo había pensado de esa manera, está llena de bacterias Hay que ponerla a enfriar La ponen a enfriar para meterla a la bolsa porque no rompe la bolsa Entonces a las personas se les olvida Yo les digo porque yo las he visto, así de moscas Es diamante hurgando en otro volado anda Es tundo, el tiene que comer ahí, no come ¡Ella! ¡Ella ve! ¡Ella! ¡Lleva! Esta es la viejita Me dijo también, no quiere parecer de gripe Ni de catarro, ni de fiebre No comas pollo o gallina, no la como No me toco eso El viejo oye usted, no hay nada de Estados Unidos que usted diga, me hace falta Solo la buena Solo eso Era buena Y los amigos Porque allá usted fuma hasta fresca Fresca, fresh ¿Por qué fresca? Porque la cultivan Allá mismo Ya están muchas clases High Golden Green Line Purple Hair African Punto Rail Hydro Africana Yo como de eso no sé nada ¿Sabes qué es Green Line? Verde, limón Porque al limón verde le dicen Line Al limón amarillo le dicen Lemon Al verde le dicen Line Así se llama el limón Lemon Line No le dicen Green Line, no que es Lemon Line Lemon Line Y el limón amarillo se llama Lemon En inglés Como que le tarpa la vaca Eh, pasa Si, a un lado la vaca Ya no son ni discriminadores como aquí A nombre Estas son las que no están dando leche Estas son las medidas que el tío Que va Este animal ya está bonito En un corral yo encontré como dos toros enanos ¿Enanos? Enanos No, no, no No, no No, no No, no 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 Y más o menos de ese tamaño también Yo le hablo a Don Juan Yo le abro la puerta Múntase Y echa andales a la locomotora Ella 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 pues El carro viejo O sea que hay casa allá arriba Pues ¿Cómo? Hay casa allá arriba ¿A dónde? Allá arriba En la estilla de Will Ah, sí, sí Es Angkor Bueno, ¿y a qué hora termina usted la faena? ¿Eh? ¿A qué hora termina la faena? Yo aquí Tengo que trabajar Bueno, ahorita le echo la comida a los chivos Le echo comida a estos Le hago los panes Me tomo un besito Me como mi pancito Que tengo un besito ahí Y un jugo de esos Y descanso media hora Y después lleno En ese sembrero Le están comiendo Estas tres novia forras Y tengo que llenar Seis sacos de silo Nada más eso Ah, no, hombre A las cinco Está terminando Eso, correcto Pues, pucha Porque las tres son O sea El trajín que es de él Miren Desde la una Ya lleva dos horas Desde las once Estoy trabajando duro Sin parar Ah, como cuando yo vine Ya había arreglado la comida Oh Porque eso se arregla A las once empiezo Solo el ratito que esperé ahí En lo que usted tuvo Que estuvimos platicando ahí Que hiciera la una y media Aquí solo me falta Echarle la harina a eso Echarle la comida a eso Poner a comer esas tres novia Y descanso Hacerlo de media hora Que me coma un pancito Y entonces los animales Están comiendo Porque estos tengo que esperar Que coman una hora Ah En esa hora Yo descanso Lleño el silo Y me coma mis pancitos Y todos hacen el trabajo Como usted O usted así De organizado El trabajo Mientras vaya aquí Hay una Hay una buena opción Que el patrón No lo presiona Que trabaje como usted quiera No que usted ponga su Es lo que le importa Que está en el trabajo Excelente Sí No lo presiona Que diga Tienes que hacer esto Así Tienes que hacer Usted Aquí usted Usted es trabajador Y jefe Usted mismo Usted organiza Como usted quiere hacerlo Porque si yo fuera a Aragán Yo me puedo sentar ahorita Y esperar que coman esto después ¿Me entiende? Sí Pero yo dijo Primero comer Para que así ya solo me quede llenar el silo No No es que es bien Bien organizado Es bien eficiente No lo dejan Que usted haga eso Y le dicen Hace esto Hace esto Hace esto Y usted se le dice Sí señor Está bien Está bien Hasta que le dicen Vaya Está libre Puedes descansar En el trabajo Es bien eficiente Y la gente lo notó En el video De que es bastante eficiente Es bueno en el corral Es bueno en el corral Porque la gente Ya lo voy a trabajar Pues Yo veo lo organizado Que es No en todos los corrales Tienen los mismos beneficios En muchos corrales A usted le gustan cosas Y cosas que no le gustan ¿Me entiende? Porque los patrones No todos son iguales Sí Más si el patrón Mientras más mayor es Me imagino Puede ser más complicado Hay patrones Que Que Dicen así Mire ¿Por qué esta Esta bolsa de agua aquí? No quiero ver esa ahí Una vaca se la come Se va a morir Quiero que la recojas Señor Yo no le he botado Yo no la puedo Como yo soy delicado A veces Yo no la puedo recoger Porque no la he botado Y ¿Quién la va a botar? Porque está bien Yo no la recojo Porque no la he botado Mi basura ya la tengo Recogidita Le digo yo Si quieres Le enseño Porque así Yo como patrón Quería que recogiera La basura que no había tirado A mí no me importa Vengale Tenía un costado así Llega la basura Aquí está mi basura Mírales Yo soy responsable De ella Deja la basura Porque no la he tirado Aquí no es privado Aquí pasa mucha gente Cualquiera la tira Le digo yo No quiero No quiero Hacerlo ahí No es mi problema Le digo Con los patrones Tienen que Defenderse Si no se defienden Se jode la cosa Usted no puede Llevar cargo de cosas Que usted no las ha hecho ¿Entiende usted? Tiene que ser listo No puede echarse cargo De cosas que usted No las ha hecho Usted puede responder De sus actos De cosas que usted No tiene que ver Tiene que defenderse A todo costo Pues chica Yo vi un documental Sobre la ganadería En Brasil Que creo que es El principal productor De carne del mundo Si Y Es que No se cree ¿En qué aspecto No se cree? La inmensidad De lo que ellos Hacen Ah no Ahí hay Es que ¿Sabe qué pasa con Brasil? Que Brasil Es mucho Mucha selva Sí ¿Cómo le llame el blanco? Yongo ¿Me tiene? Tomás Yongo Me tiene Mucha selva Entonces Ahí donde ellos Puedan Puedan lidiar Con mucho ganado Sí Sí Porque Estamos hablando No De una Dos Bueno También En Estados Unidos Vi un video De eso De la ganadería Más grande El rancho Más grande Que La cantidad De ganado Que ellos Tienen Terrenos Corrales Tienen Sus centros De ordeño Y son como Varios corrales Dentro de la misma Propiedad Lo único Que allá Le cuesta mucho El ganado ¿Vero? ¿Me entiendes? Sí Una vez Vi una Una vaca En un potrero Que se había sacado Un ojo ¿Ella se ha dicho? ¿O se lo saca? La verdad No sé Fíjese ¿Lo ha preguntado Usted? No No estaba nadie Que le preguntara A nosotros De paso Como el problema Es que a veces Yo es que las personas Quiero sacarlo Que es un accidente Sí Para allá Luego contaron Un accidente Yo tenía una novia Que le llegó Papalota Ajá La papalota Le mella el ojo Se lo mella Se lo hace Chele Y ya no pueden ver Ella El ojo Lo tienen Pero tienen blanco Sí Entonces Ella Se metió En medio De dos vacas Así Como digamos Estos comedores Estaban aquí Estaban una Que estaba Otra Se metió En medio Aquí Cerquita De ellas En toda la que estaba A la par Mira Hasta se cago La novia Hasta pujo La que estaba A la par Hice así Ve Así Ve Cabale Pero en el merón Se lo destripó Pero lo tenía Ya no miraba Sí Hasta pujo La vaca Se cago Me dio lastima Cuando yo le dije A la persona No me creyó Que había ido Así Como otra Mando al cipote Que me ayudaba Le dije Déjala Tráeme dos vacas Que ya me faltan Le dije Y viene Y me dice Carlos Me dice ¿Qué? Las dos vacas Están trabadas Con los cabos No se pueden destrabar ¿Qué anda jodas? Le digo Están loco Ve a tráelos No, no puedo Están trabadas Con los cabos Así ¿Cómo va a que se van a trabar? Le dije yo Si no tienen pegamento Están trabadas No se pueden destrabar Hasta se enojó conmigo Y este bicho Dije yo ¿Cómo va a que se van a trabar? Ey Mira Porque trabadas Estaban con los cabos Es que como una era así Mire Casi bloquecito Y la otra era así Entonces le metí el cabo Así Y de ahí dio vuelta Y quedó engasado Así Así Mira Hasta que le quería Quebrar yo el cabo Para destrabarla Eso me costó Ey Cosas mirosas Que uno no las cree Y hay que tener paciencia Para lidiar con eso Ajá Y uno cuando le cuenta No cree Pero se pone a mentir Porque son cosas Que usted no las va a creer Jamás nunca Porque como me va a creer A mí que le diga yo Que usted que no va a caer Se quedan trabadas en los cabos Tengo que admitir Que esto huele rico No Porque se te caña Sí Y entonces dice usted Pero ¿Cómo van a estar pegadas? Eso es imposible Estas pegadas Entiendes De los cabos Cosas que pasan Ajá Se pegaron ¿Sabe cuántas veces? Tres veces No le hubieran mochado Los cachos a una No Las tuvieron que vender Porque se podían morir ¿Entiendes? Se pedían de para arrancar Sí Vean Ey Huele rico Me voy a acercar A ver si les trae recuerdos Este olor Huele bien rico Ahora voy con los chivitos chiquitos A ver si les ha comido A los chivos pequeños Entonces comen esto Hombre huele rico Este bolado Ah no Que se te caña Una se llamaba loba y la otra se llamaba troca ¿Sabe por qué no había puesto troca? ¿Por qué? Porque ella peleó con una y le arrancó el cabo peleando a la otra Ajá Se lo quebró Suerte que ahí estaba mi patrona Ella dio eso Porque si ella no me estaba No me había creído A mí Ey Yo estaba en una silla y la llevo peleando Usted se puede Se puede ver el nombre de todas Sí Blanca Blanca ¿Y eso? Tere Esos nombres Tigra Esos nombres Luis se los ha puesto No yo Blanca, Tere y Tigra Tere, Tigra, Blanca Aquellas otras se llamaban Tigra La otra no había que estar en medio Y la otra no había que estar Se llamaban Manzana No creas que Sí Los nombres que yo le he puesto aquí son conocidos Les voy a explicar a las pocas que yo le he puesto nombre Que no le tenía nombre A una le he puesto cobra A una le puse manzana A una le puse coquecha A la otra le puse pumara A la otra le puse venada Son las únicas que yo le he puesto nombre ¿Por qué no le tenía nombre? Y yo le dije Tienen que tener nombre Porque para llamarles de comer Tenía muchas Tigras ¿Hasta los terneritos ya tienen nombre? Todos tienen nombre Ese chico se llama Wittron ¿Cuál? Ese es el Zarco Ese abuelito Aquell Ese que no te quedan buscando A la puse que no es paja Y si son Manzana ¿Qué uales payaso? Sí ¿No es bravo payaso? No, Manzana Este animal va a ser chulo Está bien